Oh, 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 oh Yo estoy viendo doble Oh, 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 oh Yo estoy viendo doble Yo quiero verlechan al feeling Me tienen una novia andando con krilling Me tienen maquinando horas un biling Me tienen sudando en crema pa' chilling, chilling Tengo una novia andando con krilling Coge lo mami y te llama tu jebo Habla con él Mientras que yo lo hacemos Se llama de nuevo Que no se vayan cero Tenemos una información un tanto fuerte Para el mundo urbano Y es nada más y nada menos Que nuestro amigo DJ Patio El productor DJ Patio Muy duro Ya en este año ya lleva DJ Patio Music Ya lleva su palo De musicólogo con Con Lápiz No, musicólogo con Omega El Remix de Thea Charles ¿O ese fue Chael? ¿Qué lo hizo? No, Patio, igual que Nibonada Coco Remix Mira, oye lo que te digo Dice él En una información Vamos a escuchar lo que él dice primero Vamos a ver, vamos a ver De su boca, mira, de su boca Él pone en un post que hizo a través de su cuenta DJ Patio Music Dice Yo tengo seis años dando mambo De verdad En la calle Real Dice Tengo un menor que está sofocando A todos los dombeuceros Cuando habla así Se refiere Al Cherry Cherry Scott El chamaquito de Popeye El chamaquito de Bajamos, Clint Bajamos, Clint Bajamos, Clint Entonces Él dice Y tranquilo Que el tiempo seguirá dándome la razón Voy a tirar este dembow Si no lo pego en dos días Me retiro de este ¿Cómo así? Él va a tirar un dembow Él No, no, no Él va a tirar un tema Un dembow Nuevo Llamado Puré Nada más y nada menos que de Cherry Scott Ok, su artista Él pone un preview Vamos a ponerlo aquí Para poner el preview Y vamos a poner Luego La información que él da Cuando Él dice Que se quilla Porque la gente anda diciendo Que él no Que él no podía asegurar eso Y asegura de manera textual Con su boca Asegura que si No se pega en dos días El tema Él Se retira de la música urbana Oye esto Ay mi madre Ay Dios Mío Oye Jerry Aquí en Puerto Rostamos muy guasa Guasa Necesitamos Más calderona Darío Darío me está buscando La poli también me busca Lo que pasa de la raya Me líquide con la ruta Yo estoy agregando la ruta Porque no le gusta Me compro más y menos De malita y paputa Me llamo a ti con loco Que a todo el mundo le gusta Y la tengo un puto Y la dejo en la bazooka La vida es para esto 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 El dinero me calla Treno tiene despegase En la discoteca Lumbro como un láser Yo tengo los diamantes La cuca también la frase Y solamente le pago A aquel primero que me pase Te lo dije Oye como él dice Oye como él dice Porque luego Que él hace Él está apostando Él está apostando Entonces él se quilla Porque los usuarios Le caían encima Y le dijeron No, tú no puedes decir eso Y siento que es verdad Vamos a escuchar Primero lo que él dice Y luego arrojamos Nuestro comentario De manera personal Este comentario nuevo Es porque los usuarios Le estaban diciendo a él Le estaban diciendo Que él no debió decir Que él no debía decir Que él no debía decir Que se iba a retirar Que se iba a retirar Oye lo que él dice Yo me curo con la gente La gente son una chelcha Entonces yo digo Que me voy a retirar Si no pego un dembow Dome Si cuantas veces Nosotros no hemos hecho eso Con pilas de productos Que me llegan a la mano Pero en este caso Lo voy a hacer real En un sentido Como una muestra De que yo voy a mí Si yo no pego el dembow Lo repito de nuevo Si yo no pego ese dembow En dos días 48 horas Yo me retiro Lo estoy diciendo aquí Públicamente en mi Instagram Me retiro Se llama Puré Tienes risco Puré Ya te dije ¿Verdad? 48 horas Tienen que estar En todos lados Dando mambo Si no me retiro Públicamente Me retiro del movimiento Y ya no puedo Joder con música Ahí están Ahí están las palabras De él No que nosotros No inventamos Nada De capo ¿Qué opina usted Sobre esta Información Muy fuerte Mira El público No hay quien lo entienda Si Es real El público Hay Dos mil comentarios Cuando viene a ver Hay mil quinientos Que dicen Si yo voy a ti Y hay quinientos Dicen No yo no voy a ti Pero quizás Nada más leyó Los que dicen Que no van a él ¿Me entiendes? Si Es algo Es algo Incomprensible ¿Qué sucede ahí? Yo No estoy de acuerdo Con él Te voy a explicar Por qué Varios puntos Mira El Cherry Un buen artista Está pegado Real está pegado Pero No se ve bien Que una persona Ya como DJ Patio Que ha demostrado De más Ya DJ Patio Viene siendo En la música urbana Salón de la fama De los productores De Dembo ¿Me entiendes? Entonces Y él no tiene que Demostrar nada A nadie Él viene dando Mambo De hace seis años Como él lo dice Con muchos artistas Es real Sacó al Cherry Su artista El Chamaquito Está dando Está dando La par Está dando La par En la calle Él no tiene Que estar diciendo Que no Que si no lo pego En 48 horas Porque ahí vienen Los haters ¿Qué van a hacer Los haters? Aunque el tema Está sonando Hasta debajo del mar Va a comenzar a cuestionar Va a comenzar a cuestionar Esto es lo otro ¿Tú me entiendes? Entendiendo Entonces yo Ahí no se la doy a él Atención Patio Tú eres mío Cherry es mío Cherry es de la compañía Su sobrita Music Sí Debió manejarse Un poquito mejor Eso igual como Que yo te diga a ti Un ejemplo A un usuario De las redes Que me comente O a alguien en la calle No Que yo voy a prender Su sobrita Y yo voy a hablar En el micrófono Pero yo hablo Todas las noches aquí Yo no tengo que Demonstrarle eso a nadie Sí Es verdad Tienes razón Es un poco apresurado Diría yo Esa 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 decisión Tomada por él Y rectificar Sobre todo Porque si tú no rectificabas Que ahí yo veo el detalle De lo mal que lo hizo El rectificar Y decir Si yo no lo pego En 48 horas Y no está dando mambo En la calle Yo me retiro de la música El rectificar Ahí yo veo el problema Porque todavía En el primer En el primer Tema En el primer post Que él hizo Él Solo lo hace A nivel De letra O sea Escrito Y pone El preview De lo que va a ser El tema Entonces Mientras tanto En letras Tú puedes editar Pero el video Tú sabes que la gente Lo copia Y lo sube En todos los lados Lo que estoy diciendo Entonces Él debió de manejar Esa parte Ya que Hay muchas páginas De Instagram En estos momentos Que ese video Lo tienen que estar subiendo Claro Muchísimas gente Eso le puede traer daño Hasta él mismo Porque él está poniendo En juego Una carrera De bastantes años Por empecinarse en algo No estoy diciendo Que está mal Veo bien que apueste A su artista Claro Pero tiene que tener Un manejo Dame una semana Dame una semana Porque tú sabes Que el de en Bo No es igual Y los temas de él No fueron de un día Para otro Que se pegaron Tampoco Oíte No se pegaron Un día para otro Popeye duró Un tiempo prolongado Gracias a Dios Luego logró la pegada Bajamos clean Bajamos clean Duró menos Que Popeye Pero Duró un tiempo Nosotros teníamos Un tiempo dándole Pero Cuando vino el plato El tema Ya nosotros teníamos Un tiempo dándole Pero debió manejar Esa parte Mira es lo que te digo Se notó sofocado Claro Cuando vino a ver Los comentarios Hay más comentarios A favor de él Y quizás Él leyó Lo que estaban arribita Dos, tres Contra Y se sofocó Patio Tú eres un tipo Inteligente Uno de los mejores productores No debió caer en ese juego Definitivamente En conclusión No debiste caer en ese juego Vamos a ti De hecho Vamos a ponerle Para que tú veas Claro De una vez Como bajaste Patio Bajaste clean Sí, sí, sí Tírale a de capo Que me dijo Que tiene la venta pendiente Contra ¡Au! 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 ¡Aa! 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 ¡No te caes estilo! ¡Esta es B.E.B.E. ¡Ey! ¡Wesky! ¡Wesky! ¡Vieja a producirlo! ¡Ey! ¡Wesky!